Hola amigos de Cionet 35, trae un nuevo box, estamos preparando a la edición, ¿quién está participando en el que tenía herencia en el que se presentó próximamente? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí platicando con ustedes, decirles que este 29 no se pueden perder, mi querida herencia. Van a ver mucho talento, hay taco de ojo también, ¿por qué no? Y la verdad creo que es para toda la familia y qué mejor que irse a dormir con una sonrisa. ¿Qué es el que te cae el 20 de jefe? ¿Ya no se te cae el 20 de jefe? Pues miren, estuve tres años con Jordi Rosado en esta cañón, estuve con Jaitovich, mucho sketch, hice 40 y 20, pero con un elenco así tan cobijada, nunca. Agradezco mucho a Elías Solorio por la oportunidad y créanme que fue todo un reto. ¿Y ya los mechones a parte del elenco? ¿En qué me sabías trabajado? Pues mira, bien padre porque Ceci Flores, estuve con ella en Telehit cinco años, con Roxana he trabajado muchísimo en Cuéntamelo Ya, con Pato Castillo estuve, mi marido tiene más familia, entonces ya conocí a varios, obviamente a Paul Stanley también en Cuéntamelo Ya. Entonces, qué padre que se unió Macaria, que la admiro muchísimo. Luis Orozco, trabajé con él en Desmadrugados. Mi querido Agustín Arana, la verdad es un elenco bien, bien padre y me siento muy cobijada, la verdad, para hacer comedia. Claro, claro, a toda la gente de Noticias, soy Bárbara Islas y este 29 de agosto no se pierdan, mi querida herencia, 11 de la noche por las estrellas. Gracias querido.